Recientemente te contamos que famosos como Edwin Kass y Miguel Bosé han sido víctimas de los amantes de lo ajeno, pero no son los únicos que han vivido situaciones delicadas. En una reciente entrevista con Sal El Sol, el actor Toño Mauri confesó que él también pasó por una situación que lo llevó a tomar la decisión de cambiar su residencia a los Estados Unidos. Fue en el año 2000 cuando el actor fue amenazado a través de llamadas telefónicas en las que presuntamente le decían que sería privado de su libertad. Aunque afortunadamente nunca sucedió algo, sí temió por su integridad y la de su familia, principalmente la de sus hijos, pues aún eran niños. Desafortunadamente nos pasó a nosotros. Empezaron a ver ese tipo de amenazas. Mis hijos estaban muy pequeños, estaban muy inquietos, muy asustados. Agregó que después de recibir varias advertencias sin ganas de averiguar si era real o no, decidió irse a trabajar a Estados Unidos, donde recibió una oferta laboral en ese momento. Para mí esa fue una salida muy fuerte porque yo pude quitarme esa presión que tenía. Pude venir a trabajar, tener mi visa de trabajo, recibir mi sueldo. Los proyectos fueron aumentando, por lo que ya no regresó a México. Sin embargo, la amarga experiencia lo llevó también a cambiar sus hábitos, a tener un perfil más bajo y además a tener más cuidado con su información. De repente cambié mi hábito y mi forma de ser porque sí tuve mucho temor, sobre todo por mi familia. Entonces me convertí en una gente un poquito más hermética.